¡Yaman! ¡Ja, ja! Aquí les habla OneShot y los quiero invitar para que se vacilen la tremenda entrevista que me hizo Aymara Lorenzo para su canal de YouTube ¡Conéctate! ¿No estás suscrito aún? ¿Qué pasa contigo? Anda a su canal, conéctate y suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de sus tremendas entrevistas. ¿Quieres periodismo serio? Aymara Lorenzo lo tiene, así que ya saben OneShotSensory Space Sin Plus